Este es Siloetv en YouTube, Siloetv en YouTube. Hoy es viernes 15 de abril de 2022, Viernes Santo. Estamos en el día número 525 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Recuerde que ya fueron 4 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para diminuir la velocidad de nuestro global. 524 días de aislamiento selectivo, con una temperatura acá en Siloé de 27 grados centígrados, nada que llueve. La CBC de Lidiana informaron que este fin de semana iba a estar pasado por agua, todavía nos falta mañana sábado y el domingo, pero los días festivos, pues, y Viernes Santo, no cayó agua. Se ha amplifiado, como siempre, en estos pronósticos que hacen del tiempo, en este caso, para acá, para la ciudad de Cali. 524 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, con el sonido del agua de la quebrada Guarrús. A esta hora, con 27 grados centígrados, en esta tarde festiva, de este viernes santo 15 de abril de 2021. 524 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de acá en Siloé. Repetimos, ayer, cuatro fallos y dientes por la pandemia, por eso es de vital importancia que hicimos el tapabocas para inhibir la energía a este nuestro año. Continuamos con este día número 525 de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Chau, chau.